La S-Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro realizó el Festival de la Salud el pasado 15 y 16 de octubre, evento importante para la comunidad rural, la cual recibió atención en salud en una brigada con especialistas, entre ellos nutrición, ginecología, fisioterapia, psicología y pediatría. Esta jornada exitosa realizada en Llanogrande, Chimiadó, Chéver y Veredas Aledañas se suma a otras que ya se han realizado durante el año, volviéndose un sello personal de gestión de las directivas del hospital y de la administración municipal. Hoy 15 de octubre del año 2022, como ha sido de costumbre y como se ha venido fortaleciendo nuestro programa de salud rural para beneficiar a las poblaciones rurales dispersas, a la población, a la comunidad campesina, a las comunidades indígenas. Hoy nos encontramos acá en la vereda, en la comunidad indígena de Chéver del municipio de Aveiba, impactando en salud, en vida y en integridad a toda esta comunidad. Son cientos de familias beneficiadas con esta intervención, que han recibido un alivio en lo personal, pero también en lo económico al tener un especialista junto a casa. Hemos traído hoy, adicional a todos los servicios propios de la ESE, las especialidades por ginecología, por obstetricia, ecografía obstétrica, y adicional a esto, la consulta por pediatría para beneficiar a cientos de niños que hacen parte de esta comunidad. Dentro de nuestros servicios propios está la consulta por médico general en las distintas modalidades, el control prenatal, el crecimiento y desarrollo, la consulta por ontología, la consulta por fisioterapia, por psicología, vacunación importante, garantizando los esquemas de sarampión, rubeola, de COVID en toda esta comunidad. Y adicional a esto, también viene nuestro programa de salud pública a implementar las intervenciones colectivas en esta comunidad. ¿Cómo se sintieron? Súper bien. ¿Súper bien? ¿Quisieran que estos servicios se volvieran a traer acá? Sí. A ver, casi dice ella que es súper bien, porque que siga llegando al resguardo indígena Chévere, más a la comunidad que llegue más. Hemos ido a varias comunidades campesinas e indígenas, y creo que se ha impactado de manera positiva, sobre todo en programas, en el caso mío, de la detección de anomalías del embarazo y poder tratar de solucionar a tiempo, y que estas madres y sus productos, sus nuevos hijos, vayan a estar perfectos en salud. Se espera al finalizar el año, realizar otro festival de la salud para seguir ampliando el impacto de estas obras que dejan huella. Se han hecho cerca de 300 consultas en las distintas modalidades, como lo digo, en todos los servicios que integra nuestra S, y vemos que la acogida de la comunidad hoy, especialmente la comunidad indígena de Chévere, ha sido positiva, y eso nos enorgullece y nos hace sentir satisfechos de nuestra labor que hacemos con mucho amor a la comunidad del municipio de Dabeiba. ¡Gracias!